Estás distraído por tu ego, que distorsiona, lo contrario de la inocencia, que aclara. El ego confunde a las cosas con su juicio, cree que las cosas son lo que él piensa que son. Es más, el ego cree que las palabras son las cosas. El ego no vive, interpreta, es una constante actuación que nunca alcanza la realidad. En tanto, la inocencia trata a todos por igual, por eso está más cerca de la felicidad, de la riqueza, de la tranquilidad. La inocencia ve todo con asombro, por eso nos lleva de fiesta en fiesta. La inocencia cree lo que es una bienaventuranza. La inocencia es excitante porque ve todo por primera vez. Para ella el mundo está lleno de novedades. Para la inocencia todo es un espejo porque en la inocencia tomamos conciencia de que somos parte de Dios, es decir, el que se ve a sí mismo en todas las cosas. El inocente se divierte fácilmente porque todo le llama la atención. El ego le pone nombre a las cosas pero el inocente las ve, el ego las juzga, el inocente las vive, el ego divide, la inocencia armoniza diferencias, el ego depende de la mente, el ego es viejo porque depende de la memoria pero el inocente está naciendo a cada instante, el ego nos agota porque siempre lucha, el inocente flota graciosamente porque siempre se entrega, el ego se aburre porque no puede dejar de buscar, olvida lo que crees que eres y comienza de cero ahora mismo, entonces convivirás con todos fácilmente. Libérate de los preconceptos de la memoria y mira todo como por primera vez, entonces te salvarás del aburrimiento que ensombrece a los que creen saberlo todo, libérate de la imagen que te ayudaron a forjar los demás y volverás a la inocencia. Es más, solo en la inocencia sentirás que eres parte de todo lo que te rodea, es decir que solo en la inocencia puedes ver a Dios.